Estoy en la lista de los más buscados en el mundo entero y a muchos lo saben Medios me comparan con ese Bin Laden porque también cuento con mis talibanes 701 a mi me califican en la revista de los millonarios De ricos influyentes que cargan billetes pero mi riqueza es la misma de mi gente Que andan ofreciendo 10 milloncitos por mi cabeza y la de mi compadre En los Estados Unidos ya saben que da una recompensa pa' poder ayudarle Estoy en la lista de los más buscados en el mundo entero y a muchos lo saben Medios me comparan con ese Bin Laden porque también cuento con mis talibanes